A veces pienso que te miento, cuando te digo que te quiero, porque sé que esto ya no es querer. A veces creo que he muerto, cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me envenena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que esto no nos hace parar. Y hacerte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. A veces creo que he vivido, más de mil años contigo, porque sé que esto ya no es querer. A veces pienso que es mentira, por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me envenena, que no mata ni envenena. Es algo más, algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que esto no nos va a separar. Es algo más, algo que no nos va a separar. Bueno, María, buenas noches. Sentí la canción en dos etapas. Una muy feliz, que después se transformó en un... Te sentí como que sufriendo un poco, no sé por qué, a lo último. Bueno, en realidad creo que sé por qué, porque te sentí como que a lo último, cuando ya las notas venían un poquito más altas, estabas como que forzando mucho la garganta. Y pasó un poquito lo que temía. Te veía como que hubo una desconexión, ¿no? Ya casi a lo último. Sin embargo, me quedo con lo que pasó al principio, ¿no? Empezaste la canción muy feliz, disfrutando. La interpretación estuvo muy buena, eso sí, estuvo bien, muy bien la interpretación. Pero pasó ese tema de la desconexión a lo último, y te salió un pequeñito gallito. Lisbeth. Pequeñito gallito. No, chicos, a ver, empecemos por el principio. Para nosotros es más fácil, sería más fácil, venir y decir, ¡Ay, de linda, hermosa, divina! Me voy a mi casa, nadie me manda mensajes tratándome, ningún familiar me reclama, duermo tranquila. Para nosotros sería, recibo mi sueldo y me voy, yo ya soy, lo que quiero ser, y listo, tranquila. Pero nosotros estamos aquí no para enseñarles, estamos aquí para guiarlos, porque no somos maestros. Somos personas que todo lo que ustedes han vivido, nosotros lo vivimos, incluso hasta ahora. Y si ustedes no aprenden de sus errores, nunca va a haber la excelencia. Nunca. Yo siempre por eso agradezco a las mamás, que dice, ¡Hijito, lo hiciste bien, pero faltó un poquito! Porque eso te ayuda a crecer, y no te deja en lo básico donde estás, por más que lo hayas hecho bien. Para mí lo importante es la excelencia. Hoy me gustó la interpretación mucho más que la anterior vez. ¿Por qué? Porque, porque sentí que no te dio miedo quebrarte, incluso estoy segura que por eso te salieron los gallitos, porque fue tanto sentimiento que te quebraste, y a mí eso se me hace muy real, y a mí me gusta eso. Felicidades, me gustó mucho. Felicidades, me gustó mucho. Marían, ¿qué tiene que decir acerca de la evaluación del jurado? Nada, está emocionada. Y esa emoción... A ver, ¿viene a ser? Quiero saber la causa de su emoción. La causa de su emoción es, Fabricio. ¡Gracias!